con material recién llegado de viña sur de la tienda de asturias viña sur que nos manda la marca salvimar agradecer a palomayor y o de salvimar por supuesto todo el trato recibido y por el buen hacer tanto de la tienda viña sur por parte de pablo como el chile venga empezamos el vídeo pues bueno aquí estamos un vídeo más de los que habéis pedido mucho a muchos compañeros pesca sub y voy a ser caso a lo que me decís un unboxing de material de pesca submarina vale no sé que os gusta he recibido y de la tienda de viña sur unas cuantas cositas y vamos a abrir paquetes a ver qué es lo que tenemos dentro no lo había abierto he dejado para vosotros y así lo vemos aquí entre todos más o menos hice lo que es por lo que me ha dicho pablo vengo hoy me ha matado y vamos a ir abriendo la caja que viene muy encerrada como siempre está pico pablo mayor cuidando los detalles de esta manera se hará con cuidado para no dañar nada de lo que venga dentro la cajita es bastante curiosa y ya está vamos a guardar el cúter y vamos a empezar por aquí en primera instancia tenemos una goma que a mí me encanta que es la goma de ipsino la firestorm de 14 milímetros bastante elástica bastante progresiva cánula en negro y la cubierta del látex en caucho rojo de metros con metros y medio para los fusiles que veis aquí por ejemplo en este la tengo montada en este tengo montada esta goma y en el argus también se ve bien aquí en el argus también está montada esta goma una goma muy buena que da muy buenas sensaciones a la hora de tanto descargarlo como en el tiro vale para nada como firestorm de ipsilon os la recomiendo vamos a ponerla por aquí la goma la recogeremos después de la marca patos los ya ha sido conocidos la catedral de pato los dos patos para aletas para un amigo que me los ha pedido me los he cargado yo se los he traído vale estos calzantes son muy blanditos calzantes y es muy cómodo y bueno unos calzantitos pato que no viene nada mal nada mal para las aletas de carbono aquí lo tenéis vamos a continuar vemos aquí fácil de abrir vamos a ir abriéndolo poco a poco en el vídeo de hoy solamente os voy a enseñar el material vale si queréis por ejemplo que haga algún vídeo en específico de algo de lo que veis hoy me lo decís y hago solo un vídeo para ese material ¿de acuerdo? y así pues vamos subiendo más cositas al canal de interés general ¿eh? para que todos estos contextos y todo lo que os guste es que solo tenéis que pedirme lo que no es ya sabéis que yo lo hago a mí no me cuesta en absoluto pues miren vamos a quitarlo del medio esto es un fusil de aluminio de la marca Ypsilon viene completo hasta con el soporte de cámara para la GoPro que viene aquí en el mecanismo que es retrasado de metal ¿vale? de hacer no oxidable gatilla no ser no oxidable varilla de muesca carrete incorporado monogoma como podéis ver aquí monogoma con obús tipo marsellés y con el tensor yo el tensor se lo quito a todos mis fusiles el fusil se llama Stryker Ypsilon Stryker y como veis el detalle de que venga montado con su platina para la GoPro es sensacional carrete pequeñito con unos 25 o 30 metros máximo de linema varilla de muescas que a mí no me gusta se la quitaré y le ponemos una de tetones y bueno mecanismo de hacer no oxidable puente semi abierto se le puede quitar esto se le puede retirar quitando el pasado que está aquí se le retira y sale hacia afuera Ypsilon Stryker un buen fusil soporte de carga en goma y plástico duro y el mecanismo con sujeta hilo en asteroinos bastante bastante retrasado Stryker ¿vale? lo vamos a poner aquí con los demás vamos a ponerlo aquí al lado de este y vamos a continuar con el el desempaquetado de este lado empezamos con Osalbimar que era lo principal de este envío Osalbimar ¿vale? en este caso es el fusil metal 105 ¿vale? que bueno yo lo tengo 95 y la verdad es que me ha dado un resultado excelente pescasus como Pado Mestre por ejemplo lo usan para pescar en el estrecho y están muy contentos con ello yo con el mío también la marca en el pack incluye el fusil las gomas vienen aparte el monofilamento bueno las características del fusil ¿vale? las características las ponemos por aquí el monofilamento bueno pues yo no lo suelo usar el que trae porque es finito el de 1,35 o 1,40 yo suelo usar el mío propio y las gomas pues solo para colocarse el fusil el fusil viene con su varilla de serie que ellos traen una varilla de serie de 6,5 un poquito más de 6,5 no llega a ser 6,5 y por supuesto lo que nos interesa a todos que es el fusil el metal ¿vale? el fusil metal un acabado excelente con su carrete ya incorporado viene de serie sin dinema con un freno super super suave super fácil de usar cierre en tres cuartos cerrado tres cuartos abierto genial culata anatómica completamente a la mano mecanismo metal ¿eh? aquí está gatillo en acero inoxidable quitamos el seguro una sensibilidad muy buena sujeta a hilos una acero inoxidable sistema roll que lo lleva los metal ¿vale? apoyo de carga trasero culata ergonómica y tubo de aluminio con su guía integral como se puede ver aquí su guía completamente y aquí la parte frontal la parte de delante la que viene con los cortes hechos aquí para que cuando nosotros hagamos el movimiento como dicen los italianos el plan de ellos en el agua el movimiento en el agua el agua se canalice por los huecos y así podamos mover el fusil de manera más fácil cabeza tipo cobra las gomas descansan en la parte superior sujeta hilos para pasar el hilo y hacerle la doble comba o la doble vuelta en la varilla en acero inoxidable aquí es donde pasaría la línea y el encabezal el encabezamiento de aquí la parte de cabeza donde descansa la varilla un poquito más elevado para que no se mueva la varilla ¿vale? pasa a hilos o pasa a dinema inferior para meter la dinema por el carrete en acero inoxidable hasta la parte trasera del carrete que es donde nos tiramos la dinema podemos si queréis montarlo esto es un segundo también el fusil es mío así que vamos a montar la varilla la varilla la tenéis aquí es una varilla mediterráneo ¿vale? muy fácil de cargar esto cargatillo y esto sale rápido por el sistema rock que tiene que carga fácil queda a esta altura del cabezal a mi me gusta mucho así la verdad es que bueno este lleva espoleta por encima ya le cambiaré la espoleta o muerte por abajo porque a mi me gusta por abajo y la goma pues las gomas podemos coger y ponérsela para que la veáis así simplemente para que veáis el fusil montado las gomas nada su cabeza que es bastante ancha son gomas de 14 y medio los que traen serie ¿vale? el sistema de gomas con su dinema y solamente hacer el nudo que no sé si conocéis pero es muy sencillo coger la goma coges aquí pasas por aquí un giro y ya está esta es la primera os lo acerco para que lo veáis está puesto como veis las gomas puestas y el fusil el fusil lo veis aquí y ahora ya pues salgo yo con el fusil colocado ¿de acuerdo? el fusil ya está montado con su gomita salvival metal 105 salvival metal 95 lo tengo aquí el 95 y el 105 los fusiles a tener muy en cuenta abarcamos las dos medidas agua media y para espera y tenemos aquí una cosita más la joya de la corona para mí en este envío por supuesto aquí para mi amigo Atilano también Atilano un saludo y para por supuesto para mi amigo Pedro otro saludo para ti Pedro pues nada vamos a sacar primero la varilla que es lo primero que vemos las varillas nuevas de salvival se llaman capture vale en este caso la varilla que trae de serie este fusil es una varilla de 7 milímetros y medio 4 tetones muerte ancha y amplia de las más largas como veis ya con el sistema de cogida que en este tipo de fusiles pues viene la varilla en esa medida porque son fusiles más grandes son fusiles para la espera de acuerdo entonces son fusiles que vienen preparados para eso dejamos la varilla aquí vamos a ir a lo que interesa que es el fusil en sí ya se han hecho algunos que otro vídeo de este fusil alguna revisión alguna review de alguien que otro vídeo pero bueno yo me he decidido hacerlo bajo petición expresa de muchos compañeros este es el fusil sabi margi 215 con culata para diestro en este caso la culata montada para diestro el mismo que trae el otro vale el metal porque es muy simple muy robusto y muy bueno el mecanismo metal también pero gatillo más grande mecanismo más grande sistema roll facilísimo nacional se puede regular con este tornillo la distancia del gatillo para el dedo de cada uno línea integral toda la guía en línea entera 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 hasta la parte frontal integral con pasa agua para mínimos fricción mínima fricción de la propia varilla y cabezal perfectamente alineado con toda la guía y con y con la culata como veis el tiro un tiro incentivo muy cómodo y sobre todo rectilídeo este fusil es una maravilla nos mandan el fusil con su monofilamento ácido de color verde con su puente por si se le quiere poner que os lo enseño puente para la varilla con sus pasadores y con la culata para zurdos para que sea zurdo se le cambia la culata y se pone para zurdos por supuesto este fusil le faltan una buena goma que vienen aparte no vienen montadas vamos a quitar esto son gomas de 16 milímetros no es como en el anterior estas gomas son 16 con abuses de dinema vamos a ponérselos aquí los abuses aquí con las gomas vais a ver cómo se montan las gomas simplemente esto y ahora las ligaduras es solamente hacer un nudo un nudo que ya conocemos muchos que es solamente hacer una lanzadita aquí veis y pasar el nudo por debajo de acuerdo esto solo hablaba título de montaje porque tengo un vídeo también en el canal que si queréis verlo podéis ver en el que hago este nudo y otro más donde hago más nudos pues nada si queréis verlo estáis a placer para verlo podéis visitar mi canal suscribiros por supuesto darle a like porque si no esto no tiene no tiene gracia hacer vídeos así ¿no? soy vosotros los que hacéis que me da ilusión hacer más vídeos ya está montado montamos las gomas por encima y aquí tenemos ahora la varilla dijimos que es una varilla de 7 milímetros y medio ¿vale? simplemente pasarla por aquí cargarla en su mecanismo como veis la varilla ya está preparada para montar fusil ya preparado solamente para salir al agua giro 115 un fusil a tener muy en cuenta por sus características propias vale y bueno con esto me despido no hay más nada en el paquete de verdad que no os enseño la caja ya no hay más nada en la caja si deciros vamos a retirar la cara de aquí los que yo tengo este fusil el 115 como voy a poner aquí también lo tengo el 95 el 95 con su acople para la cámara GoPro con una pletina de carbono que se le pone por debajo entre el carrete y el tubo con unos tornillos Allen aprovechando la cogida y también tengo el mismo fusil 105 de 105 todos adquiridos en Viñasud todos por vía de palo mayor y Salvi Mar por Chío que son excelentes este también tiene su cogida de cámara con sus planes de carbono y lo ponemos aquí por lo tanto tengo las tres medidas necesarias en este fusil una maravilla y los otros dos fusiles que os quería enseñar antes y bueno ahora los veis aquí montados también Salvi Mar Metal 95 y Salvi Mar Metal 105 y el pequeñín el pequeñín que estaba aquí con el señor primero de Ypsilon Alex Friker 90 vale con su soporte de cámara que viene de serie en este caso es un regalo de Pablo Mayor de Viñasud y bueno aquí tenemos los fusiles de hoy espero que os haya gustado tenemos aquí la goma Ypsilon que se me olvidaba por supuesto la goma Ypsilon y los calzantes de pato con enseñantes pues nada con esto me despido hasta el próximo vídeo si tenéis alguna duda si tenéis algún ofrecimiento alguna cosa que decirme en el cajón de abajo del propio canal donde va a aparecer el vídeo me ponéis vuestras consultas vuestras preguntas me dais a like compartís el vídeo cuantas más veces mejor y bueno me despido hasta la próxima vale hasta luego compañeros hasta luego Gracias por ver el video.